¿Estás cansado de que no vean tu habilidad innata o aprendida? ¿Sospechas que todo el mundo piensa que eres muy malo en lo que haces? ¿Estás harto de que no te pare en bola? ¿Necesitas que el mundo se dé cuenta de tus atributos y habilidades? ¡Ya no esperes más! ¡Tenemos la solución! ¡Llegó! ¡Apoyen! ¡El único segmento de Bele, Bele, Bele con la capacidad de promocionarte a ti, a tu negocio o a lo que tú quieras! ¿Y qué gano yo con esto? ¡Pero qué pregunta más tonta, mi amigo! ¡El poder de la televisión vende! Y gracias al Bele, Bele, Bele se asegura de que por lo menos cuatro personas lo vean. ¿Pero cómo hago? ¡Fácil! Solamente tiene que acercarse a donde está en este par de chirpayates, junto al medidor policíaco, ya que usted es sospechoso de querer vender algo, decir lo que quiere vender o promocionar. Diga solamente... ¡Apoyen! ¡Y listo! Recuerde, no hay peor gestión que la que no se hace. ¡Apoyen! ¡Ya está aquí! No tenemos sucursales. Mi nombre es Pablo, Pablo Yela. A todos mis amigos, pues estoy vendiendo todo lo que es suministro de la oficina. Como saben, la crisis económica nos está yendo complicado, así que le pido una ayuda, es que apoyen. Hola, mi nombre es Erika. Pertenezco al mundo light. Tenemos batidos, tenemos jugos, tenemos postres. Y lo mejor, es light y sin calorías. ¿Saben qué? No teníamos plata para hacer un comercial, así que estamos aquí en Apoyen. ¡Apoyen! ¡Apoyen! Somos una organización organizada. De todas estas vacaciones hemos buscado trabajo, pero lamentablemente no lo hemos conseguido. Pero no nos hemos dejado vencer y por lo tanto hemos buscado diferentes medios de trabajo. Y uno de ellos es hacer postres de primavera. Pero para todo eso necesitamos publicidad, pero no lo tenemos. Así que venimos aquí a que nos apoyen. Aparte tenemos una gran ganga, porque si nos compran tres postres tenemos un beso gratis de nuestra amiga Andrea. ¡Apoyen! Hola, mi nombre es María Villasís y vamos a verle a verle, apoyenle a la guardería de mi madre, ya que necesitamos guaguas, porque ahora están escasos, ¿no? Y aparte, o sea, en la guardería van a aprender todo. La silena, manualidades, todo. Incluso la defensa personal. ¡Vamos ahí! ¡Apoyen! ¡Hemos llegado! Estamos allá. El viento, ¿ah? El viento de verano ha habido aquí. No, no es verano, es que cuando se comienza a clases ya comienza a llover, es lo terrible. Pero en fin, estamos en el taller infantil de desarrollo mágico integral, TD Magic. Ya, entonces vamos a golpearle, a ver qué es decir. ¿Qué dices, brother? ¿Cómo pasa? ¿Está bien? Bien. Ahora sí, ¿aquí estudias? No. Estudiaste, estudiaste. No, o sea, es de mi mamá. Ella lo creó recién hace unos cinco años. Ah, esto lo he visto, entonces. Sí, es el TD mágico. Acá. Sí, pasemos. Pasemos. Vamos, permiso. Permiso, ¿no? Permiso. Claro, sí. Estos besitos vacíos, ¿qué? ¿Ya se graduaron? Ya, ya, o sea, ya se graduaron, ¿no? Mentira, falta más alumnos. O sea, tú pediste esto porque faltan más alumnos. Claro, eso también pedí porque nos falta guaguas. Falta guaguas. ¿Tu mami dónde está? Tengo una reunión ahorita. Ah, ¿de una reunión? Importante, importante la reunión. O sea, claro, es que ella también es directora general de acá del colegio que tome. Ah. Sí. Lo importante es que vamos a hacer el apoyo con vos. El apoyo, básicamente. Muestra, muestra, ¿de qué se trata, TD mágico? Ahí está, ¿y quiénes son estos niños de acá? Ellos sí son las docentes capacitadas. Nosotros acá trabajamos con niños desde los dos años hasta los cinco años, que corresponde al nivel preescolar. Estamos estrenando local, entonces necesitamos... ¡La chicha! ¿Qué ofrece el TD mágico? Ofrece una educación integral. Cantamos, jugamos, nos divertimos, pero aprendemos. No tratamos. Son bien bonitos, es lo importante. Sí, pasamos. Ya, entonces, ¿tienen esta? Esto es nuevito, ¿no? Tienen esto. ¿Qué más tienen? Muestren. A ver, esta es la planta. Baja, ¿sí? Donde está todo el espacio que es de plástica, que es de danza y que es de expresión. Que es de plástica, así de... ¡Uf, mami, cómo estás burrón! No, no, eso es plástica. En realidad, la consigna es que tú vengas acá a jugar y dispuesto a mancharte. Porque hay papitos que dicen, no, que no se ensucie, que vaya con... Que vea y peina y tonó, que venga a jugar, que disfrute, caramba. Y a jugar, incluso nosotros también. Bueno, esta es la parte alta. ¿Ya? Sí, entonces nosotros trabajamos acá, es por área. Entonces, aquí es donde ellos juegan. Un espacio de... ¡Qué lindo, ¿ah? ¡Qué lindo, ah! Entonces, básicamente, les enseñan el instinto a las niñas. Y a los niños también. Ah, ya. O sea, el niño dice, yo juego con muñecas. ¿Y qué? ¡Claro! ¡Claro! También tenemos recursos, los títeres, los cuentos, el material. Hola, soy su amigo Fausto. Rodriguito y Yalalito, muy bien. Vengan todos al Tidi Mágico. Les recomiendo. Ya, Rodriguito, sáqueme la mano de ahí, por favor. Aquí se da estimulación de las nociones. Se llama... ¿Alta canción de los números? ¿Alta canción de los números? No, meter la canción de los números. ¿Quién sale, tía? Es la de las vocales. A ver, ¿cuál es la de las vocales? Vamos, a las vocales. Las vocales son cinco, las vamos a cantar. A, E, I, O, U, pa-pán. 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 ¿Cuál es el eslogan de Tidi Mágico? Aquí trabajamos con amor. ¡Ay, qué bestia! ¿Y cómo se llama usted? ¡Ah, por! ¡Ay, yo trabajo con usted! Ahora sí, entonces, nos vamos a hacer comerciales. Confían en nosotros. Sí, sí. Ya, volvemos para la grabación, ¿no? Ahí está. ¿Y este es el? ¡Apóyense! ¡Apóyense! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!